...allí va el zurdo, mete para Benedetto, libre Zucchi a la derecha, ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto la colgó en un ángulo, boca a dos, Quilmes uno, querían goles de Benedetto, los tienen, destaco, y ahora con un soberbio derechazo en el ángulo superior derecho, sí, sí Darío, que viva el fútbol, Benedetto, boca a dos, Quilmes uno a los 17 del primer tiempo, Darío Benedetto el autor de un verdadero golazo. ¡Qué bárbaro lo que hizo Benedetto! Por Guillermo que confió, por aquellos a los que se la puede dedicar, pero sobre todo por él, siempre supo esto, la pegada de Benedetto ya se conocía desde Arsenal, la confianza para hacerlo desde tres cuartos, aquí en la bombonera, seguramente lo logre con el gol de taco a los seis minutos. ¡Excelente gesto! Media vuelta, si sacás la foto ahí, tenés un póster bárbaro, y ni hablar, si lo completás, donde entra la pelota, Regamonti se encontró con el palo. ¡Qué bien hiciste en recordarlo, Ariel! Porque no...